4 rollos de papel higiénico Que fue Chaps, campeones En este video te voy a mostrar que es lo que te puede alcanzar con un dólar en Ecuador El dólar es la moneda oficial del Ecuador Y con esto puedes comprar muchas cosas Te alcanza para 4 pasajes de bus 3 cachitos medianos 4 helados pingüinos Si, aquí esta marca se llama pingüino 2 chifles picantes O naturales 20 mentitas 4 golpes 2 paquetes de galletas O 4 de estas Una bebida energizante 1 litro de leche 1.35 litros de Sprite 4 rollos de papel higiénico Por si acaso 3 bolsitas de sal Avena, saludable Una libra y media de arroz Una lata de cerveza Bueno, casi Una y media leche con chocolate Un cepillo de dientes Tres gomitas Ocho dulces de tamarindo Está ácido Un zumito Dos chocolates Cuatro pipazos Y con regalo Siete huevazos Dos Kit Kat Dos papas sin marca Dos gaseosas ecuatorianas de mora Cuatro frutaris Dos gel para el cabello Tres desodorantes de ensalchero Dos tortillas de tiesto Cuatro manzanas Cuatro peras Media libra de cerezas Cinco o seis tomates de árbol Sí, tomate de árbol Diez de los mejores varanos del mundo Dos a tres de aguacates Depende la temporada Cinco naranjillas Un excelente jugo La mitad de una carrera en un taxi Uber, no sé Para muchos este billete puede valer mucho o poco Algunos lo utilizan para invertir Y otros lo utilizan para gastar Unos trabajan por dinero Y otros hacen que esto trabaje para ellos Tú este billete lo puedes exprimir al máximo Pero no exageres porque se te rompe Te alcanza para dos horas parqueado en la calle Par sandías, gomineve y mangos Un llavero Un llavero atrapasueño Para los champs Un juego de aretes Dos pulseras si te quieres poner colorido Una pipa Saludos Mikey Pulgerita Un dólar Una pelota antiestrés Un bonito recuerdo ecuatoriano Medio galón de gasolina De la barata Alcanza para No, solo estar parado aquí ya es un dólar Calza dos granizados de 50 Ni un cuarto de paseo en bote 365 cicladas al año Bueno, no, no mentira, es gratis Cuatro yogosos Diez bonais de 10 centavos En mi época era mucho más grande Dos hamburguesas de 50 centavos No diré nada Pintarte una o media uña La propina en una cena costosa Vale la pena Diez panes de 10 centavos Cinco panes de 20 centavos Dos de 50 Depende Veinte chicles de estos Te alcanza para un café americano Cue puta que buen café Así que bueno mis champions Espero que les haya encantado el video Si fue así Obviamente regálame ese like Dale me gusta Comenta si quieres que lo hagamos En otra provincia Y suscríbete si quieres que haya Una segunda parte Suscríbete si quieres ser un champ Y que sin nada más que decir Mi champ Mi champion Mi campeón Mi campeona Recuerden que nosotros nacimos Para cambiar el mundo Casi me voy contra la cámara